Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya este día sábado, concluye también esta tercera semana del Adviento. Ya entramos, cierto, mañana domingo a esta última semana de la espera. Pero ¿qué nos quiere decir hoy día esta palabra? ¿Qué es lo que nos revela precisamente este sueño de José? Aquí hay una unión de palabras. El ángel le dice a José que el nombre del niño debe ser Jesús. Él salvará a su pueblo. Y el profeta dice el nombre del niño será Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, Dios con nosotros salvará a su pueblo. Dios con nosotros salvará a su pueblo. Si Dios no está con nosotros, difícilmente el pueblo podrá ser salvado. Por eso, si nosotros queremos tener a Jesucristo en nuestro corazón, queremos que Dios se haga Emmanuel en nosotros para que nosotros también entremos en el trabajo del reino de los cielos que es salvar al pueblo. Jesús es el Salvador. Pero también nosotros en esta tierra debemos ser constructores de este reino. Reino de luz, reino de vida, reino de gracia, reino de esperanza que pasa, cierto, a través de nuestras labores, a través de nuestras palabras y acciones. Esto ha de verse reflejado en el día de mañana, un día especial para Chile, un día en el cual nosotros también, como cristianos, estamos llamados a ejercer nuestro voto democrático. Velar por los valores, cierto, del reino, el respeto, la vida, la fraternidad. Pidamos a Dios que sea en Manuel, Dios con nosotros. Y teniendo a Dios en el corazón, cada uno muestre a Jesús, a quien salva al pueblo. El Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.